En este vídeo vamos a hablar de la econometría. La econometría es una rama de la economía que utiliza la estadística para medir o cuantificar las relaciones existentes entre variables económicas. Es una materia interdisciplinar que utiliza la teoría económica, la matemática, la estadísticas y los métodos computacionales. El objetivo de un estudio econométrico es comprender mejor un fenómeno económico y, como resultado, poder realizar predicciones de la evolución futura del fenómeno de interés. El instrumento básico es el modelo, que ayuda a entender las relaciones entre variables económicas y sirve para evaluar los efectos de distintas medidas o políticas económicas. Además, la aplicación de la econometría no se restringe al ámbito estrictamente económico, sino que proporciona procedimientos de estudio de datos que pueden aplicarse a todo tipo de campos como el de la informática o la ingeniería. La clasificación de datos económicos distingue entre datos de series temporales y datos de sección cruzada. Los primeros se refieren a observaciones recogidas en sucesivos momentos de tiempo, normalmente regulares, como años, trimestres o meses. Ejemplos de datos temporales son el Producto Interior Bruto, de la contabilidad nacional trimestral, el número mensual de afiliados a la seguridad social o el valor diario del IBEX 35. Los segundos se refieren a valores que toman diferentes agentes en un momento de tiempo, por ejemplo, la población desempleada en el año 2005 en cada uno de los países de la Unión Europea, el salario medio en cada sector industrial en el 2006 o el gasto realizado en libros de texto por un conjunto de familias en septiembre pasado. Encontrar y recopilar datos no siempre es sencillo. En ocasiones es muy costoso coleccionar los datos adecuados a la situación y manejarlos. Sin embargo, esta tarea se ha visto favorecida en los últimos años por la mejora en la recogida de datos y el hecho de que muchos organismos permiten acceder a sus bases de datos en la World Wide Web. Algunos organismos que publican datos macroeconómicos son el Banco de España, el Eurostat, el OCDE o el FMI. Hablemos del software econométrico. El desarrollo de los ordenadores ha permitido almacenar una gran cantidad de datos a la vez que ha facilitado su manejo. En la actualidad existe un amplio conjunto de paquetes para el análisis econométrico que realizan complejas operaciones mediante unas instrucciones muy sencillas. Si los datos están disponibles en papel, las hojas de cálculo como Excel son un instrumento sencillo para introducir y preparar los datos y realizar operaciones sencillas. Sin embargo, en general, es conveniente utilizar programas econométricos específicos. Algunos de los más populares en los cursos de econometría son el IBUS y el GRETEL. IBUS está desarrollado por Quantitiv Microv Software y contiene una amplia gama de técnicas de análisis econométrico. Su página web con la información del programa es httpibus.com. GRETEL fue elaborado por Eileen Cottrell de la Universidad Wake Forest. Es software libre y muy fácil de utilizar. También da acceso a bases de datos muy amplias tanto de organismos públicos como el Banco de España como de ejemplos recogidos en textos de econometría. Veamos las relaciones entre variables. Cuando el conjunto de datos contiene, por ejemplo, dos variables cuantitativas, nos interesa estudiar la relación o asociación que existe entre ellas. En general, al analizar dos o más variables, podemos establecer una relación de causalidad entre ellas. Por ejemplo, podemos pensar que el precio de un piso puede ser consecuencia del tamaño de la vivienda, pero no al revés. Se llama variable independiente oxógena X a la que causa el efecto y variable dependiente o endógena Y, que es la que lo recibe. La relación entre estas variables puede estudiarse con gráficos o expresarse numéricamente mediante, por ejemplo, el coeficiente de correlación. El gráfico de dispersión permite distinguir la posible relación lineal o no que existe entre las variables. Se dice que hay una relación lineal positiva entre ambas variables cuando al aumentar X aumenta el promedio el valor de Y. Diremos que hay una relación lineal negativa entre ambas variables cuando observamos que al aumentar X disminuye en promedio el valor de Y. En el ejemplo, se observa una clara relación lineal positiva entre el precio y el tamaño del piso. Vamos a dar una definición importante que es la de la correlación entre dos variables, que mide la relación lineal que puede existir y esto nos daría una idea de si tiene sentido representar a la nube de puntos por una recta. Antes definimos también una medida que medía la covarianza, pero esta herramienta depende de las unidades de medida de las variables, con lo cual se tiene que definir la correlación que corrige la covarianza con un factor para que se convierta en una medida adimensional. Vamos a introducir a continuación los conceptos matemáticos que van a medir de forma precisa la relación entre variables. Fijaros en los gráficos. El coeficiente de correlación lineal y la covarianza tienen el mismo signo. Son positivos si existe relación lineal directa o positiva. Son negativos si existe relación lineal inversa o negativa. Y toma valor cero si x e y son independientes. O cuando la relación si existe es no lineal. A diferencia de la covarianza, el coeficiente de correlación es una medida adimensional de la relación que toma valores entre menos uno y uno. Un coeficiente de correlación igual a uno en valor absoluto indica que las variables están relacionadas linealmente de forma exacta y que los datos se sitúan sobre una línea. Los objetivos del modelo de regresión simple son especificar un modelo de relación entre las variables a estudiar. Utilizar la información muestral acerca de los valores tomados por dichas variables y evaluar la validez de hipótesis propuestas por la teoría acerca de las relaciones estimadas. Las dos facetas que se presentan son encontrar la función que relaciona las variables, lo que conocemos como regresión, y cuantificar el grado de dependencia o asociación que las liga, que es la correlación. Es decir, el objetivo fundamental va a ser tratar de encontrar una curva sencilla que exprese de manera resumida la posible relación que existe entre la variable x y la variable y. Saber en qué consiste la regresión lineal, que no es más que una aproximación a una nube de puntos por una recta en el caso de dos variables. También saber cómo se estiman y se contrastan los parámetros de dicha recta, así como se analizan los residuos y finalmente cómo se predice. Ya que todas estas fases son las que se seguirán al desarrollar el tratamiento de una serie temporal. Como podéis observar, en este diagrama de dispersión se representan en el eje x los valores de una variable, horsepower, y en el eje y los de la variable mpg. A esta nube de puntos le queremos ajustar una recta. Usamos el método de mínimos cuadrados con el fin de minimizar las distancias verticales. Este sería el procedimiento matemático para obtener con los datos de las variables las estimaciones de los parámetros de la recta. La idea de la recta de regresión es sencilla. Intentamos encontrar la recta que mejor represente la nube de puntos, que se obtiene minimizando la media de los cuadrados de las distancias verticales de los diferentes puntos de la nube a la recta. Daros cuenta de que ahora con los datos de las variables ya podemos obtener la aproximación de la recta que se busca, sin más que enchufar los valores de los datos en todas estas fórmulas. La ventaja de los software es que nosotros no tenemos que hacer estos cálculos, solo introducir los datos y dar la instrucción pertinente en los cuadros de diálogo de las ventanas. Las fases que tendremos que seguir cuando tengamos los datos de dos variables son el análisis exploratorio de los datos, la estimación e inferencia sobre los parámetros, la diagnosis y validación del modelo y finalmente la utilización del mismo. Para el caso de regresión lineal múltiple le daremos una breve extensión. Y para este caso general, visualizarlo geométricamente no va a ser posible. Observamos que al intentar ajustar esa recta, sabemos que exactamente una recta no la va a seguir, existiendo un margen de error, como podemos observar en la fórmula, que son las distancias verticales de las que hablamos. Evidentemente, si esos errores fueran cero es porque los puntos están directamente en la recta. Nunca olvidéis que está el punto observado y el predicho en la recta. Y su resta da el error. Las hipótesis de esperanza nula, homocedasticidad, distribución normal y perturbaciones son las que hay que comprobar al final de las fases en la validación del modelo. Pensad que si nuestra nube de puntos sigue una recta, querríamos que si esto es así, esto es lo correcto y fuese la diferencia entre lo observado y lo predicho. Esta resolución será lo más despreciable posible y esto se traduce en estas hipótesis. Suponemos que la nube de puntos sigue el siguiente modelo que vemos en pantalla. Al estimarlo obtenemos esta fórmula, de tal manera que los residuos se resolverían de la siguiente manera. Y utilizamos los residuos como estimación de los errores. Finalmente, la varianza residual es el error cuadrático medio cometido con la recta de regresión de y sobre x. Una vez planteada la recta, se estiman los parámetros a y b. Las ecuaciones planteadas dependen de los valores observados o muestrales, de tal manera que si cambiásemos dichos valores, es decir, obtuviésemos otra muestra de valores, al enchufarlos en las fórmulas nos darían otros valores de los parámetros. Con esto, lo que yo quiero decir es que los estimadores son a su vez variables aleatorias y como tales seguirán una distribución y tendrán una media y una varianza. Ahora entraremos en la fase de diagnosis del modelo, que consiste en averiguar de forma precisa si los parámetros que hemos estimado son significativamente distintos de cero. Imaginaros que al estimar los parámetros de la recta nos sale que el valor de a es 0,0005. ¿Qué diríais vosotros? ¿Se trata de un valor muy pequeño? ¿Pero es descartable? Los contrastes de hipótesis me permiten dar respuesta a esta pregunta. La toma de decisión para contrastar si a es igual o distinto de cero se toma o bien con su correspondiente valor de la t de Student o bien con su correspondiente p-valor. Este coeficiente se define como la proporción de variación explicada por la regresión del total de variación a explicar en la muestra de la variable dependiente. Finalmente, el coeficiente de determinación es una medida de la cantidad de reducción en la variabilidad de y que se obtiene al utilizar la variable de regresión x en el modelo. A diferencia de la varianza residual, r cuadrado, que es el coeficiente de determinación, no va a depender de las unidades de medida de la variable y, por tanto, es muy útil a la hora de comparar rectas de regresión de variables distintas. A modo de conclusión, en la validación del modelo habría que comprobar que los residuos siguen las hipótesis de los errores. Dicha fase se conoce con el nombre de diagnosis de los residuos. En esta sección hemos aprendido a plantear las hipótesis de un modelo de regresión lineal simple. Hemos definido las herramientas fundamentales de este modelo y a construirlo a través de las diferentes fases.